Para que lo gusten, algo chévere de nuestro volumen 7. Dígalo, Wilson, José. Viene algo chéverísimo. Volumen 7, 7. Óyelo bien. Y esto se va a ir al son de miga. Dígalo, censo. Y sube que está. ¡Sensación Romera! Gatito, eres golosa, gatito. ¿Por qué me haces hablar? Gatito, te llevo a todas partes, gatito. ¿Por qué haces quedar mal? Gatito, sin casa tienes todo, gatito. Jorgo los limos y antes, gatito. Salís de la casita, gatito. No se quede en veneno, gatito. Al son de la vecina, gatito. Olviendo a la gatita, gatito. Jugando en el tejado, gatito. ¿Qué bandido eres tú, gatito? ¿Qué bandido eres tú, gatito? ¿Estás arrepentido, gatito? Aroñado, garroteado, gatito. Ahora sí ya no sales, gatito. ¿Estás bien mojigado, gatito? Gatito, gatito. ¡Garroteado, gatito! ¡Garroteado, gatito! ¡Garroteado, gatito! ¿Ay, dónde estarás? Para mi cama, Alejandro Chávez. Vamos a hacer los maripos. Y esto se baila. Al son de la vecina, gatito. ¡Báilalo, báilalo! Al son de la vecina, gatito. ¡Báillando a la gatita, gatito! Jugando en el tejado, gatito. ¿Qué bandido eres tú, gatito? ¿Qué estás arrepentido, gatito? Aroñado, garroteado, gatito. Ahora sí ya no sales, gatito. Estás bien mojigado, gatito. Gatito arruñado, garroteado está. Con grito en las orejas, llorando está. Gatito goloso, ya no estarás. Buscando, gatito. ¿Ay, dónde estarás? Gatito goloso, maullando estarás. Buscando, gatita. ¿Ay, dónde estarás? Gatito goloso, maullando estarás. Buscando, gatita. ¿Ay, dónde estarás? Gatito goloso, maullando estarás. Gatito goloso, maullando estarás. Buscando, gatita. ¿Ay, dónde estarás? Síguelo, 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 síguelo.